Vamos a ir al primer tema del disco de la vida. Hoy nuestra invitada ha elegido cuatro canciones que marcan momentos importantes y vamos a saber por qué de su vida. Así que, Juanpi, querido, señor director, primer tema, por favor. Juana Azurduy de La Negra Sosa. Mamá, ¿por qué este tema en tu vida? Porque cuando yo era chica, pasaba mucho tiempo cuando mi viejo ensayaba teatro, pasaba mucho tiempo con mi abuela materna. Perdón, paterna, que además había sido mezzo... Conchela. Conchela, muy bien. Y que había sido mezzo-soprano, había tenido que elegir entre casarse o seguir su carrera, porque cantaba muy bien. Ya había empezado a cantar en Radio París en esa época. Y mi abuelo, mi querido abuelo, Carlos, la hizo elegir. Le dijo, bueno, no, o el canto o yo. Y ella eligió a su marido, a su compañero, tuvo sus cuatro hijos y después, bueno, yo fui su única nieta. Y me cuidaba mucho y tenía un tocadiscos. Me acuerdo que yo limpiaba con el limpiador de tocadiscos. Ella tenía muchos discos y tenía el disco de Mujeres Argentinas de Juana Azurduy con Domingo Cura. No sé si era ese disco u otro, pero andaba también Domingo Cura ahí por otros discos. Y bueno, era un tema muy hermoso que encima, además, hace poco en el colegio de mi hija se lo hicieron estudiar. Y lo escuchamos juntas. Y bueno, ella el otro día me cantaba La Revolución vino oliendo a Jazmín. Y justo me preguntaron y por eso lo traje a colación. Ella me cantaba todas esas canciones. Y bueno, fue muy importante para mí. Fue como con la abuela que más conexión tuve. Me hacía el mate de leche. Me hacía la salsa de tomate que a mí me gustaba. Me contaba cuentos. Bueno, tenía un vínculo con ella muy hermoso. Y todo el tiempo ponía diferentes discos porque obviamente tenía un vínculo con la música muy cercano. Yo no entendía en ese momento que era porque ella, hasta muy viejista, antes de morir, mi viejo se sorprendía mucho porque ella seguía cantando las canciones, ya con casi sin voz, pero nunca desafinaba. Era casi oído absoluto. Así que era como, bueno, muy hermoso. Bueno, para Chela este primer tema. Entonces, que arrancó. Y vamos al próximo tema. Qué nivel. Qué nivel. Chely, para vos. Tonight, de Bowie. ¿Dónde te lleva en tu vida, Juli? Bueno, Bowie es como... Los que vean esta nota que me conozcan van a decir, obvio, me mata este tema. Con Tina Turner. En los coros. Qué duda. Ponele. Sí, sí. Este disco de Bowie fue un disco que no se le dio mucha bola, supuestamente, para los críticos de Bowie. Es un disco menor, pero a mí me encanta. Y este tema es alucinante. Bueno, este tema, en realidad yo elegí este como para sintetizar a Bowie, pero yo a Bowie lo conocí con laberinto, me llevaron a ver laberinto. Sí, la peli. Y cuando apareció Jared ahí en laberinto con esas cosas chentosas, medio Moria Casal. Y para la cama con Moria. Sí, sí. Me enamoré, día 12 yo. Esa, o sea, me enamoré de su voz, de todo, pero además había algo de lo andrógino. Claro. Me enamoré de lo andrógino. Mirá. Acá estoy de traje. Me enamoré de eso y después empecé a seguirlo, a seguirlo, a seguirlo. Y después, en realidad, a los 12 años me acuerdo que vino acá con el Duque Blanco y mi vieja no me había dejado ir a ver a ninguno, a ninguna banda, no podía abrir a los redondos, nada, pero me dejó ir a verlo a Bowie porque yo en realidad tenía una amiga, una amiga Rocío, que éramos muy amigas, que éramos fanas, las dos fuimos con la mamá y lo fui a ver a River. Después, en realidad, más de grande descubrí su parte glam, su parte después más grande, más electrónica y ahora, bueno, ya lo amo, obviamente, pero la verdad que en ese momento fue, me marcó muchísimo. Yo escuchaba sus discos de muy chica. ¿Y cómo eras de adolescente vos, Juli? ¿Cómo era? ¿Cómo te recordás hoy? Había empezado a estudiar teatro ya, yo empecé a los 11, o sea que ya tenía como una... ¿Te molestaba que tu papá fuera actor o no lo hubiera? No, me encantaba, me encantaba. Yo quería, yo lo acompañaba a los ensayos y qué sé yo y quería subirme ahí. Desesperada. Cualquier personaje que veía de una chica más o menos joven decía, yo quiero hacer eso. Estaba desesperada, sí. Y la próxima. No son cinco temas entonces al final. Puede que sí, puede que sí. Ah, porque este era el último. Ese es el recital que hicimos en la Zabala Muñiz, que es la Sala Chica del Solís de Uruguay. Allá, en Notte Video, ¿no? Con toda la banda, ya tenemos toda la banda. Bueno, hablemos un poquito entonces de Luz de Río, de Diego acompañándote. ¿Cómo es este proceso? Vos venís cantando hace mucho, Juli, desde que yo me acuerdo, venís estudiando con Katy, que hablábamos, que fue maestra mía y maestra de Juli, es coach, para que la gente entienda rápidamente, de Abel Pintos, para que entiendan como lo grosa y lo hermosa que es y le mandamos un beso enorme. Es una artista maravillosa. Ella está grabando su disco, un disco ahora que sale dentro de poco, Katy. Es una grosa absoluta. Sí, es una grosa. Pero vos venís como entrenando tu voz, desde que yo me acuerdo, desde el 2010 que me acuerdo que nos conocimos, pero hace cuánto que decidiste decir, bueno, como el cuento erótico, pero esto lo quiero compartir ahora. Y bueno, en realidad Diego Presa es un artista de más de 25 años de laburo como solista, con bandas en Uruguay, muy prestigioso y bueno, con un trabajo maravilloso. Y yo lo empecé a escuchar a él en la cuarentena, lo conocí y le propuse si quería hacer algo juntos y él sabía que yo escribía, entonces me ofreció que se le mandaba algún texto y él enseguida le puso música y empezó un rap. Pero hasta antes de la cuarentena vos no habías sacado canciones, no habías cantado. No, mías propias no. Y el 12 de agosto en el espacio Rosetti vamos a estar. Sí, el 12 de agosto vamos a tener nuestro próximo recital acá en Buenos Aires, pero con el formato que vamos a hacer esta noche que es guitarra y dos voces, porque en Uruguay hace poco recién esas imágenes que veíamos fue en la Zabala Muñiz, que es la sala chica del Teatro Solís, y estuvimos ahí a sala llena con toda la banda, tenemos una banda uruguaya maravillosa. O sea, la banda es toda uruguaya. Es toda uruguaya y estamos tratando ahora de venir para este lado. Nos ven un montón en Uruguay, así que mandamos un beso, amo Uruguay, que todo es maravilloso en Uruguay. Sí, los tenemos idealizados, porque bueno, es así. ¿Por qué? ¿Qué tenés para decir? No, porque a ellos no les gusta que los idealicemos tanto. A mí idealizame, tranquilo, olvidate. Pero yo ya siempre digo que yo son muchos años de ir y venir y ya digo que no es enamoramiento, sino que es amor. Por supuesto, perdóname, aparte de Gervasio... Es uruguayo también. Bueno, eh, eh, eh. Así que tengo la mitad de mi vida. ¿Y vive allá? Y vive allá. Te voy a decir como Mirta. Yo me encanta acá, me tengo que sorprender de cosas que en realidad tanto no me sorprenden, pero ¿cómo que no viven juntos, querida? No, primero que yo no quiero vivir con nadie más que con mi hija. Ok, fue bastante contundente lo que acabas de decir, sí, no quedo duda. No, y él tampoco. Pero él vive en Uruguay. Él vive en Uruguay y yo vivo acá. ¿Y cuánto se ven? Cuando podemos, Fernando. Claro, está bien. A la distancia, a la distancia. A la distancia, pero nos vemos muy seguido, nos vemos muy seguido. Y está bueno también porque él es una persona súper independiente, es un artista maravilloso, es dibujante y bueno, yo también tengo mis cosas y estoy con Elena, entonces la verdad que encontramos cuando... Una muy buena dinámica. Sí, sí, es un compañero hermoso. Brindamos por eso, entonces. Y ahora sí, vamos al próximo tema. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Me escucharon los redondos con la mosca y la sopa, con el disco, ¿no? Con los que se hicieron más populares. Y de ahí fui para atrás y me enamoré de la voz del indio, de la música, de la guitarra de Sky, de toda la banda y de las letras. Yo estaba empezando a estudiar teatro, a leer un poco, a leer poesía, ¿no? A leer, y la lírica, bueno, que no se entiende mucho, pero que se entiende perfectamente del indio. Y me enamoré de su voz y de sus arreglos y de esa música. Es así. Me quedo mirándote y pienso de lo hermoso que es escucharte cuando hablás sobre todo de cómo vivís el amor. Es una percepción que estoy teniendo porque no es que hablamos en profundidad, pero pienso en las cosas que estuve viendo vos con Elena, con tu hija, cómo hablás del amor con la libertad y la independencia de tu pareja. ¿Siempre fuiste así? No es fácil, no, no, no es fácil. No, no, yo soy apegada y soy también, este, puedo ser celosa un poco, digamos. No, 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 no es fácil. No estás del otro lado, resuelta. No, ni en pedo, ni en pedo, no, y aparte tampoco es que no, no, no tenemos un vínculo libre, no, no, ese es estilo, eso es como otra onda, es como después de, es muy difícil a veces un vínculo a distancia. Claro. Pero bueno, nos acompañamos muy bien y encontrarse y entenderse, vos lo debes saber, lo saben todos y todas, no es fácil conectar, entenderse, estar tranquilo con alguien, que sea poder equivocarse, no tener que ser perfecto. Hace un ratito hiciste un posteo muy hermoso, una foto con tu hija, ¿cómo es que sea? De a raíz. Sí, desde la raíz. Sí, porque estoy en un momento muy importante con mi hija que estoy tratando de seguirle su ritmo. Ajá. Y bueno, todo lo que tiene que ver con los tratamientos y demás imponen un ritmo, ¿no? Y también uno lo hace porque los chicos lo necesitan, las chicas lo necesitan y también les hace bien un montón de cosas. Pero a veces son niños y niñas antes que todo, antes que nada son eso, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, bueno. Antes de cualquier tratamiento, de cualquier agenda que... Y antes de ningún deseo proyectado mío o de su padre o de quien sea, bueno, estoy tratando de después de que uno como escucharla a ellas, la maternidad y la paternidad tienen eso, ¿no? Supongo, y también los vínculos amorosos o familiares o el acompañamiento a alguien, pero también el tema de la maternidad y la paternidad. El tema de escuchar al hijo, a la hija y ese balance entre ver qué necesitan de vos, a dónde hay que poner el límite y después en un momento hay que empezar a escucharlos y a escucharlas, a ver quiénes son. Para acompañarlos. Vamos a ir al próximo tema ahora, que vamos a ir al banquito, que veo el banquito ahí que es hermoso. Por favor, estamos acá. Espera, ¿qué pasó con Mana, Juli? Espera, ¿tenés perfil? A todas las actrices les pregunto. ¿Tenés perfil favorito? Ay, déjame pensar que de Gin Tonic hizo sus tragos. Sí, el perfil es como el costado de la cara. Este, no, pero tengo el micrófono. Bueno, no sé. Vení acá. No sé yo. Yo a la gente le dejo elegir el perfil acá en el banquito. ¿Qué pasó con Mana? ¿Mala onda ese director? Me encanta cómo se sentó en el banquito. Miren, muy teatral la apuesta. No, no, la verdad que fue muy importante lo que pasó porque cuando hice, también hace muchos años, Mariposa Traicionera, el director no se portó bien conmigo y con algunas chicas que estuvieron ahí. y tuve una actitud un poco, bueno, machista, ¿no? Y de abuso de poder. Y no de abuso, de abuso de poder. Claro. Y entonces yo, bueno, lo conté un par de veces y después, hace poco, después de haberlo contado, me lo encontré en un bar. Mira, es argentino. Bueno, no por favor. Es argentino, sí. Y él se acercó y me dijo, quiero decirte que no me di cuenta que tuve esa actitud con vos y que te pido disculpas. Y bueno, y fue muy hermoso ese gesto también. Bien. Qué sé yo. No sé si lo hizo simplemente porque tenía que hacerlo, pero me parece que está bien. Algunas cosas se pueden acomodar y está bien. Sí, sí, pero Maná te... No, pero después Maná me había dicho que me iba a mandar el disco, que me iba a invitar al recital. No, a mí no me invito. Pará, pará. Pero pará, hiciste... Igual te digo algo. A mí no me gusta mucho Maná. ¿Sabés qué, Maná? Me chupás un huevo. Y con Cerati hiciste para... Crimen. Crimen. Clip aparte, que es como un corto. Es espectacular. Es divino el clip. Es espectacular. Sí, sí, sí. Todo medio... No, y yo no lo conocía, digamos, no escuchaba tanto su música. Y me acuerdo que cenábamos una noche, que ahí con todo el equipo, cuando filmamos, y fue hermoso hacerlo con él. Sí, fue muy lindo participar ahí. Después, la verdad que tengo que confesar que a él lo descubrí más cuando falleció. Sí, como su música. Sí, viste, la típica. Su música, sí. Y la verdad que tiene cosas hermosas, hermosas. Un grande. No, sí, como un orgullo total de estar ahí. Y con Lerner también estuve, estuve muchos videoclips. ¿Cuándo estuviste con Lerner? Me hiciste mucho videoclips. Lo que pasa es que con Lerner... Ah, volver a empezar fue. Volver a empezar, pero yo recién empezaba. Me acuerdo que me pagaron 50 pesos. Imaginate la inflación. O sea, en esa época 50 pesos. O sea, serían como 5 mil. Eran dólares. 50 mil. Sí, serían como 5 mil pesos hoy. Una cosa así, ponedlo. Sí, me pagaron 50 pesos y tenía que darme un beso con un chico. Y esa fue la primera vez que me dio un beso y estaba re nerviosa. ¿Ya estabas haciendo las canciones? No, 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 no estaba haciendo, no había hecho nada. No, no, no había hecho nada para nada. Estaba como picoteando, viste, publicidades y cosas. Mirá, un beso al Lerner que lo traes tú. Acá estuvo espectacular. Bueno, el último tema del disco de la vida de Julieta Díaz. Sí. Yo digo que es la mano de mi madre, pero se llama como pájaros en el aire. ¿Por qué esta canción en tu vida? Que me dijiste que tenía una historia muy linda. Porque en el colegio, en los primeros años del colegio, a primario, teníamos un profesor de música que se ve que era bastante piola y que en algún momento nos hizo cantar a todos en coro esa canción. Y yo recuerdo la sensación en el cuerpo de la piel de gallina cantando esa canción. Porque mi mamá tiene unas manos muy dulces, muy suaves. Y siempre me gustaron mucho las manos de mi madre. Calculo que le debe pasar mucho a los hijos y las hijas. Pero bueno, yo conecté con eso. Y además después, con el tiempo, descubrí a Peteco Carabajal y a su familia como autores. Ya me gusta mucho el folclore argentino. Y entonces, bueno, por eso la elegí. ¿Vamos a cantar un poquito? Voy a intentar. Sí, yo les voy a contar. Le estaba haciendo la prueba de sonido y no le estaba enganchando, chicos. Pero mal, ¿eh? Mal. Y se acerca Julieta y me dice, ¿querés que te dé una mano? Y yo tipo, sí, por favor. Imagínate que estás dando a él. Y dijo, sí, después te animás a cantarla conmigo. Sí. Vamos juntos, vamos juntitos. Ahí tiene otra letra. Y... Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros. Junto a otros pájaros que aman la vida. Y la construyen con el trabajo. Arde la arena, harina y barro. Lo cotidiano se vuelve mágico. Se vuelve mágico. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué hermosa que son! Tengo disco de la vida para entregarle a la gran Julieta Díaz. Qué lindo que estés acá. Gracias. Recordemos la fecha donde va a tocar, Julieta. Creo que lo vamos a escuchar igual. El 12 de agosto vamos a tocar con Diego Presa a Guitarra y Dos Voces en Espacio Rossetti. Ya en breve van a estar las... ¿Todo en tus redes está toda la información? Sí, va a estar toda la información, las entradas a la venta. Hay muchísimas gracias. Vamos a tener además venta de CDs ahí. ¡Me encanta! Que me olvidé de traértelo. No importa. Porque se me cortó la luz y bajé seis pisos por escalera antes de venir a verte. Por eso llegué tarde. Y llegaste impoluta. Acá está el disco de tu vida, acá tenés que tirar y romper. A ver, esa capa. Rompa, 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 rompa. Ay, cómo se nos da el tapa. Ay, era muy bien. ¡No! ¡Picasso! ¡Julieta Diego lo hicimos! ¡Para Gervasio! Con el coso de Patricia, me vuelvo loca. Mi papá, mi mamá, no. ¡Qué guachos que son guaches! Atrás están los temas. Todo para acá. Para nuestra invitada.